Empezó a llover, entonces pues tal vez esto no salga como lo planeamos ¿Quieres tocar estúpido? Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Como pueden ver, estoy no precisamente desnudo Pero todavía no me cambio Te voy a dar una paliza Porque hoy tengo una sesión de fotos Somos tres amigos, que los tres somos fotógrafos Se nos ocurrió hacer una tarde de fotos Donde los tres participemos Tanto como fotógrafos, como modelos Así que pues, está muy padre Les voy a enseñar mis outfits La verdad están muy sencillos Pero están muy padres Pero bueno, para el primero outfit me voy a poner estas botitas que ven ahí Este pantalón negro que está por ahí Ignoren la colcha de Snoopy Que nunca se tiene, sí, los boxers rojos para el amor Este pantalón va a ir combinado con esta camisa Está muy padre, me la regalaron hace poco Otro outfit es una camisa Que convertí tipo chaleco Y una playera que me compré en un viaje Que tuve hace algunos años La cual pocas veces me pongo No sé por qué, si está muy padre No son muy de comprar ropa Pero vamos a ver qué sale Bueno, el paso siguiente Es obviamente cambiarnos No creo que necesiten un tutorial De cómo cambiarse Y también dudo mucho Que me quieran ver cambiarme Ni que estuviera tan De todos modos se va a mover Ya estamos listos Adivinen qué para variar Ya voy tarde Aquí a mi izquierda Está el edificio de presidencia municipal Creo que ya los vi Están aquí adelantito Ahí están Eh, vienen de gemelos, ok Bueno amigos, ya estamos aquí en la plaza Los tres mosqueteros Ok, ¿cómo nos llamamos? Los... Orgía Orgía fotográfica Ok, bueno ya estamos aquí Estamos a punto de empezar Antes de que se venga la lluvia Está un poco nublado Let's go Amigos, aquí nos resguardamos un poco en una puerta Porque empezó a llover El único inteligente que trajo paraguas fue Aram Entonces pues, no sé Tal vez esto no salga como lo planeamos Quita tu cara estúpido Bueno, vamos a empezar con el pequeño Heriberto Y su paraguas que es sumamente masculino Azul de hombre ¡Gracias! Y yo bien torpe ¿Quién le está tomando fotos a quién? No ha dejado de llover Y seguimos atrapados en esta puerta Es una puerta del estudio Coño tío, que me estoy acojonando Joder tío Ahora, ponte de frente Y cruza los pies Haz un paso más para adelante Vuela a popis, bien sabroso ¡Qué guapo muchacho! Lo usé para publicidad Saluda Caras*** A ver, ¿qué se supone Que voy a hacer yo? Vas a estar agarrando Ok Ponte ahí donde dice Soy tu gordita ¿O qué dice? No mames Tu gordita quiero ser Mira, te puedes agachar así ¿Así? ¿Se dañó? No No, no sé No, no sé Fue Algo 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 Y en este momento Se acabó el canal de Isaí Se lo está robando Algo 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 entonces pues entonces pues vamos a continuar aquí estamos viendo una copia barata de mi outfit pinche estúpido este vato este vato se copió de mi a ver se copió de mi creo que no, a mi me tomaron fotos primero yo subí fotos ayer, de que me iba a traer yo no las vi es neta que vas a ir a salir a una chava así eres como que familiar de Lilo y Stitch vamos camino a un área, una locación conocida aquí en Santiago como La Leona es un lugar muy padre está muy abierto son como unas carreteras, mucha naturaleza están corriendo y hacen que me sienta aún más obeso ¡Hola, chicas! ¡Hola! aquí está nuestro fotógrafo de los tres estamos aquí en el camino mejor conocido como ¿cómo se llama? camino a La Leona la recta ¿la qué? la recta ¿la recta final? la recta tuana final destination ¡pendejo! no corazón, voy a la recta chicas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!